Pajarito Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Si fueran pajaritos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva en mi ser Tengo paz en mi alma, paz en mi alma Paz en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva en mi ser Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta, pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios